Sí, sigue habiendo en el mes de febrero y marzo, nuevamente se repunte en el robo a comercio y casa habitación. Afortunadamente en la segunda quincena de marzo y en lo que va de abril ha disminuido. Sí ha funcionado, creo que hay unas detenciones importantes y hubo una disminución. Ha habido una disminución, pero en el mes de febrero y marzo hubo una alza. Entonces esperemos continuar las labores de investigación importantes para seguir deteniendo las denuncias, seguir investigando y poder tener las capturas y que se concluyan bien las investigaciones y lleguen a un buen término, una buena sentencia, sobre todo lo que necesitan que los que estén haciendo estos atractos pudieran estar a la reja. ¿Cómo cuánto les ha vuelto a mostrarles a Raúl? No tengo el dato aquí a la mano, pero sí hubo una cantidad importante. Hubo un crecimiento respecto al año anterior, sí hubo un crecimiento de un 20 o un 30% en el mes de marzo con respecto al año anterior, pero ya en la segunda quincena de marzo sí bajó considerablemente. ¿Y ese es el requisito para que hayan la recortida aquí? ¿Y ese es el requisito para que hayan la recortida aquí? Bueno, ya se ha... Bueno, ya se ha... Bueno... 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 Gracias.